Estamos contentos. La realidad es que nosotros estábamos contentos con la campaña que habíamos hecho porque si ustedes se fijan, hubo un corrimiento en el debate. Hubo un corrimiento hacia la discusión de la acidez de la libertad. Y eso es un triunfo. En especial cuando venimos de una economía que además trabaja con tanta represión y que esa represión económica después se termina traduciendo inexorablemente sobre la vida diaria. ¿Qué te parece? Entonces, de hecho una de las cosas que mencionaba Mises como un gran riesgo es que cuando vos tenés estos sistemas como el fascismo o el nazismo, que te atacaban desde el sector privado en las empresas, después eso era lo que le daba la base para el control totalitario. Y la realidad es que en este contexto haber logrado cambiar el eje del debate, que las ideas de la libertad estuvieran a lo largo de toda la campaña, en el centro de la escena, a mí me parece que eso ha sido un logro. Encima, además tuvimos la dicha de ser acompañados en las urnas, es decir, el voto de mercado fue favorable. Lo único que tengo que parecería es gracias. Te quiero decir algo, vos sacaste casi 14%, yo no sé si está bien o mal hacer esto, pero si lo juntás con lo de López Murphy, que es liberal como vos, coincidirás o no, 25% de la ciudad de Buenos Aires es un voto liberal. Es para prestar atención. A mí me parece un análisis correcto, yo comparto plenamente tu visión, Johnny, ahí. Y justamente, a ver, vos tenés liberales clásicos, minarquistas, anarquistas, o sea, pero liberales. Y en ese contexto vos lo que tenés es que hoy 25% de la población eligió alguna opción liberal. Una opción austríaca, una opción de Chicago, pero una opción liberal. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que si esas fuerzas convergen, el kirchnerismo queda en tercer lugar y empieza a decir adiós. Sería tremendo. No me vas a decir que no sería hermoso. Sí, sería muy fuerte el kirchnerismo tercero. Te pregunto, para confirmarlo, pero entiendo que te fue bien en Soldati, en Lugano, incluso en algunos lugares de la Villa 31, ¿por qué esa gente que tiene menos recursos te termina votando vos, que sos algo totalmente distinto a lo que ellos deberían buscar en un candidato? Yo no creo que soy totalmente distinto porque yo vengo de una base, de una familia que se arrancó de muy abajo. Sí. Y en base al esfuerzo, digamos, mi familia logró construir una oposición, pero al margen de eso... Pero por ahí no representás los intereses de ellos. Te diría que todo lo contrario, Lucas, porque en realidad el liberalismo se creó justamente para liberar al pueblo de los dictadores, digamos, de los monarcas tiránicos. Y la realidad es que cuando vos mirás hoy la democracia argentina, tiene todos los problemas de la república que se degenera, ¿no? Porque vos fijate, la figura del poder ejecutivo, que es básicamente el presidente, que es el monarca, cuando degrada, sí, se vuelve un tirano. Tenés un presidente con actitudes propias de un tirano. El Congreso, que básicamente el parlamento, ¿qué es? La aristocracia, pero puede derivar en qué, cuando se está viciado, en oligarquía. De hecho, el parlamento argentino es la oligarquía, saca leyes que van en contra... Pero además te puedo decir algo, porque vos decís, Lucas, está bien, no representa a los pobres. ¿El populismo representa a los pobres? Esto que tenemos ahora, ¿este gobierno representa a los pobres? No, pero confunde. Los saca o a los pobres. Bien, ese es un elemento fundamental lo que acabas de decir, Johnny, porque esa es la gran trampa. Dicen que gobiernan para los pobres, pero los multiplican fenomenalmente. Y la clase media también, pelota los hicieron. A ver, yo voy a dar dos datos violentos, y que les tiene que hacer hervir la sangre a cualquiera. A ver, Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Para 10 argentinos. La presión fiscal en el campo es 70%. Esto quiere decir que el fisco te saca el alimento de 280 millones de seres humanos. Hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para morfar. Si esto no te pone del gorro, no te pone loco, digamos, ¿qué es lo que te va a movilizar? Y estos tipos no lo hacen porque se benefician con la miseria. Vos la rompiste, hice muy buena elección en la ciudad, casi 14. ¿Por qué vos 14 y expert un tercio tuyo? 5 puntos. En provincia, ¿no? En provincia. Que deberían ser algo parecido. Bueno, creo que las realidades pueden ser un poco distintas, en especial por la cuestión geográfica. A ver, son 135 municipios. Al liberalismo le cuesta más entrar en la provincia, decís vos. No, es por un problema de estructura. Ah, ok. A ver, si vos te fijás, la campaña que hicimos nosotros es hiper artesanal. Sí, sí, sí. No, es todo cuerpo a cuerpo. Hasta se calentó la renga, imagínate. Muchas redes sociales, claro. A ver, exacto. Muchas redes sociales, muchos, digamos, o sea, presencia de los medios. Y caminar. Ahora, andá a replicar eso en la provincia de Buenos Aires. O sea, no tenés... Entonces, me parece que hay que poner también las cosas en su justa medida, porque también hay que, digamos, a ver, yo, digamos, podría agarrar y decir, no, porque yo no. No, esto es un resultado de un proceso. Es decir, para mí es muy importante lo que hizo Esper en el 2019. Volvió a llevar las ideas de la libertad a un debate después de 30 años. Los dos debates de Esper los ganó por amplia diferencia. Y si hubiéramos hecho lo que Esper decía hoy, estaríamos mucho mejor. Entonces, digo, creer que el crédito aparece todo... No, esto es un proceso. Son muchas personas tirando del carro. ¿Cuánto de voto antisistema tuviste? Porque también podrían haber votado a Ricardo López Murphy en la ciudad. Y te votaron a vos. Bueno... En cuanto a las ideas liberales, digamos. A ver, yo, digamos, o sea, lo primero que hay que tomar es... Pablo López sacó 11 puntos. Hizo una muy buena elección. Una muy buena elección también. Entonces, yo lo que... Igual siempre marco este punto, que no es antisistema, lo mío. Es antipolíticos. Claro, es antipolítica... Antipolíticos. Antipolíticos. O sea, es contra el status quo. Es decir, la casta es la que nos empobrece. Independientemente tenga una camiseta o la otra. Ustedes saben que yo tengo una posición muy clara, donde para mí la línea es la socialdemocracia. Y eso, digamos, por ejemplo... Yo digo, si vos me preguntás, por ejemplo, en la ciudad. Para mí en la ciudad está claro quién fue el perdedor. ¿Quién fue? No me importa, se lo digo en la cara. A ver quién es el perdedor. Para mí, perdón, fue la reta. Porque la expresión de la reta es vital. Digamos, o sea, no tiene relación ideológica López Murphy con la reta. O sea, la reta no es una persona que adhiere a la ciudad y a la libertad. En realidad es todo lo contrario. Es un colectivista. O sea, es un socialdemócrata. Es decir, ahí, obviamente... Me parece que la reta es un socialdemócrata. La reta colectivista es lo mejor de la noche. No, nunca lo hubiera pensado. Obviamente. Digamos, bueno, pero a ver, alguien que ha hecho un culto de subir los impuestos y de hacer obra pública. Digamos, o sea, ya directamente en una versión a la Keynes de romper cosas de día para taparlas de noche, digo, hey, vamos. La baldosa, decís vos. No, viste, lo de las baldosas es un escándalo, lo de la avenida Córdoba es un escándalo. No, no, la baldosa es más escándalo porque nunca se arreglan. No, pero vamos a contestar Vidal, que está por ahí. Bueno, está bien, digamos, pero no tengo problema. De hecho, digamos, vamos a tener algún debate en algún momento. Así que... Eh, ojalá, ojalá. Entonces, ahora, digamos, a ver, por ejemplo, cualquiera que impulse la obra pública, es absolutamente antiliberal. ¿Sabés por qué? Porque la obra pública, ¿sabés qué? La tenés que financiar con impuestos o con deuda o con emisión de dinero. Bueno, la ciudad no tiene la posibilidad, pero, digamos, y todo eso son o impuestos presentes o impuestos futuros. Por lo tanto, y cualquiera que aumenta la deuda también es inmoral. Porque, ¿sabés qué tiene de inmoral la deuda? Que la fiesta de hoy las pagan las generaciones futuras. Entonces, le estás cobrando impuestos a gente que quizás ni siquiera nació, que no vota, y ya le estás cobrando impuestos, eso sí que es inmoral. Bueno, ya estoy recontrapasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!